¡Pinche! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pinche! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pinche! ¡Primera de la mañana! ¡Recogé! 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 ¡Apa! ¡Opa! Linda pelea está dando, gente No la puedo levantar, Mati Está llevando línea Está interesante Buen día, gente ¿Cómo andan? Está súper oscuro son las 6 de la mañana y nos vamos de pesca ¡Vamos! Música Música Muy buenas a todos, gente ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más en Calla.GO Uruguay nuevo video, nueva aventura eurem primero que nada, quiero darle bienvenida a todos los nuevos suscriptores del canal gracias por haberse sumado esta gran aventura Como siempre les decimos, la idea es compartir nuestras aventuras con todos ustedes Pasar un rato en la naturaleza, en el río, arroyo, laguna, donde sea que estemos Pasar un buen momento y ahora estamos súper contentos Porque como ustedes saben, tenemos nuestro kayak doble Y podemos generar nuevas aventuras con algún compañero más Y en esta ocasión, ¿quién nos acompaña? Mati, ¿cómo estamos? Bienvenido, un día más de pesca Un día más de pesca ¿Hay expectativa o no hay expectativa? Vamos, hay mucha expectativa Mucha expectativa, ¿no? Hay de dorado, todo Todo, hoy está divino, divino, divino Nos hemos venido hasta aquí, hasta el río Uruguay Está planchado Poca gente pescando en la costa, o sea, embarcado En la costa hay poca gente, embarcado no anda nadie Así que va a estar muy lindo para probar suerte Y el objetivo del día de hoy, gente, es tratar de capturar alguna boga pequeña Y generar algo de carnada para buscar el dorado Esa es la máxima del día de hoy Vamos a ver si lo intentamos Miren acá Acá acaba de disparar Estamos abriendo el video y acaba de disparar algo acá cerquita ¿Lo viste mate? Tremendo, tremendo, tremendo Así que nada gente Sin más, nos vamos de pesca Quédense en este video Y espero que les pueda gustar Vamos arriba gente, nos vamos a pesca Vamos a ver que abrime un poquito Mirá allá adelante como me veía como salta nadie Acá estamos gente, nos estamos instalando con Mati Arrancando la jornada de pesca ¿Qué hora será en Mati? Siete de la mañana acá, papá ¿no? Por ahí Bueno, vamos a ver si tenemos suerte Siete de la mañana clavadita Espectacular Mati Expectativa y no Eso es lo importantísimo Bueno, vamos a probar acá En toda esta zona Que es la zona donde Por lo general siempre hay movimiento Y como les decíamos hoy La idea es conseguir alguna boguita De carnada Para buscar después algún dorado Esa es la expectativa del día de hoy Vamos a disfrutar la jornada Y espero que les guste este video gente Así que vamos arriba Bueno, es una locura La cantidad de pescado que están saltando acá No sé si vos estás viendo Mati Salado, ¿no? Salado ¿Ha picado algo o no? ¿Poca cosa? Bien Vamos a armar un robador A ver si tenemos suerte Vamos a intentar robar algo acá A ver si tenemos algo de suerte Y después si nos vamos a enfocar derecho A la pesca de la boga ¿Hay algo de gente pescando acá en la orilla? Cerca están tirando del kayak ¿No, Mati? Nos cruzan las boleadoras Las plomadas, perdón, por acá ¡Pinche! ¡Pinche! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pinche! Primera de la mañana ¡Recogé, recogé! ¡Recogé! ¡Recogé! Primera de la mañana gente Ojo que creo que me cruza ¡Para! ¡Ahí está! ¡Bien! Primera de la mañana gente Justo en vivo la pinche ¿Puedes creer? ¡Opa! ¡Opa! Linda pelea está dando gente Linda pelea No la puedo levantar, Mati ¡Llevando línea! Está interesante No la logro ver todavía Es la que estábamos buscando, Mati Sí, sí Lo tengo que llevar línea No, no, no la puedo No la puedo primerear todavía ¿Por qué? ¡Oh! ¡Pelea! ¡Excelente! Primera, Mati Primera de la mañana Linda bojita gente Es la que estábamos buscando Para el tema de carnada Como les decíamos hoy La primera de la mañana Estamos con Mati Bueno Mati Arrancó la jornada Aviso Primera bojita de la mañana gente Activadísimos Y bueno, ahora sí Vamos a hacer carnada Como yo les decía La idea es hoy encarnar con boga Y buscar el dorado en esta zona A ver si se presenta Así que nada gente Vamos arriba Acá estamos esperando gente El pique Recién, recién hace un ratito Acaba disparar esta caña Se llevó todo prácticamente Y cuando le dimos el seco No mordió bien Mordió fuera del anzuelo Pero andan dorados cazando Así que el objetivo Y el plan que teníamos de pesca de hoy Se puede dar gente Así que a estar atentos Estar atentos ¿Cómo va eso Mati? Vamos arriba Bueno gente Vamos a hacer una pequeña movida Aprovechando que estamos sobrados de hora Vamos a buscarla Un poquito más acá Acá abajo Por acá el hombre está sacando también No sé que enganchó Otra bojita Robó Una bojita Zábalo Robó Una bojita Robó Una bojita Ups Acabamos de hacer una movida Una pequeña movida Para probar otra opción Allá donde estábamos Allá donde estábamos Que es el lugar más concurrido De la costa Y embarcado Hay varia gente Está saliendo Pero algo pequeño Algo chico Mucho zábalo Comiendo la vuelta Y bueno Quisimos venirnos un poquito más adelante Apartarnos un poco también Del movimiento De toda la gente que había ahí Y nos vinimos más Hacia abajo del río Por así decirlo Cerca de la boya Que está marcando El kilómetro 196 del río Ustedes lo pueden ver ahí Cerca de un muelle Que hay acá a la izquierda Y bueno Vamos a probar suerte acá Nomati Nuestro objetivo en el día de hoy Específicamente Es capturar algún dorado Con esta caña que está acá Ya está pronta Con carnada Toda tirada Así que esperemos Tener algo de suerte En el día de hoy Y si no Tiraremos algo de señuelo En un rato Haremos algunas pasaditas Con señuelo Para ver si tenemos algo de suerte Y bueno Seguimos buscando Unas boquitas Para marcar la mañana Para entretenernos En esta zona Hemos tenido varios piques Pinchamos algunas chicas Ya que las mostramos ahí En un video Pero Ninguna grandecita Por ahora Como para Decir Esta si Es una bobona Así que vamos a ver Seguimos en la búsqueda Ahí algo viene No es pescado Vamos a ver que viene Seguramente es una bolsa Una rama Una rama Una ramita Miren lo que es esto El enredo que hay De anzuelos y cosas Tremendo gente Tremendo Hermoso Hermoso Enredo Acaba de llevar Línea Bastante Ahí va de vuelta Ahí va de vuelta Ahí va de vuelta Se trancó Se trancó Podés creer Si se trancó Se trancó Que impresionante Se ve que llevó Y trancó En algún lado No Viene algo gente Viene algo Nos movimos Nos movimos Mateo Rema 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 Por favor Toma Para Recogé Rema Como pueda Nos movimos Nos sacó Del ancla De la porquería ¿Fue eso? Fue eso Fue Para Ahí quiero Enclamos Ahí Enclamos Ahí Enclamos Para Para Que hay Enclamos Aguanta Estarte atento Por las dudas Nos movimos Creo que nos movimos Que mierda Que trancó Ahí Ah no Loco El bicho Está prendido Y se trancó En una piedra En la línea Creo Es como Que el bicho Este prendido Pero la tanza Se haya metido Para abajo Viste Algo así Mirá Ahí zafó No te puedo creer Zafó Que increíble Zafó Zafó Si zafó No Loco No 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 Impresionante Impresionante Bueno gente Acá estamos La tercera movida Que hacemos Vinimos del muelle Nuevamente Hacia arriba Estamos buscando Específicamente El dorado Hoy tuvimos Un rastrón lindo Acá Tuvimos otro Allá en el muelle Que estuvo Muy Muy bueno Muy bueno No Mati Nos llevó Nos levantó El ancla Imagínense Y nos movimos Como 50 metros Mientras tratábamos De trabajarlo Pero no lo pudimos sacar Y ahora nos vinimos Un poco abiertos De la costa Ustedes lo pueden ver Allá Hacia este lado A ver si podemos sacar Algún doradito Para mostrárselo Y por mientras Vamos a buscar Boga Mati está con filete Y yo estoy con El maicito Así que Vamos arriba gente Seguimos la búsqueda Cómo lleva Cómo lleva Cómo lleva línea Perdió Perdió No No Se fue Se fue Eso No La viste Mati No 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 Qué linda Boca Qué linda Boca Sí Esta es la linda Lleva línea Como un pedo ¿Recogió el tipo de ahí? ¿La está acá? ¿Viste que la mía está acá abajo? Recoge bien para la izquierda No Para tu izquierda Ahí es Recoge ahí Se trancó Dejala 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 bien arriba Se fue ¿Qué lo pareció? La tercera Que se va Oh Mirá Qué mala La pata Boca Bueno Gente Lo que vamos a hacer Es probar Algunos de estos señuelos Este puede andar lindo Vamos a probarlo hoy Que no lo hemos probado todavía El atigrado este A ver Si ande algún doradito Cazando Papás que probamos este Nada Por ahora nada ¿No Mati? Guau Qué bueno Aquí estamos No cuesta nada ¿No? ¿Cómo lo ve Mati? ¿Altar algo? Puedo ver Puedo ver Puedo ver ¿No? Puedo ver Puedo ver Así Es Esto Solo . ¿Cuál fue la parte más emocionante? Cuando salió la chicharra y se movió la boya Remar, remar, me hiciste un pederico Bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy Estuvimos pescando, intentamos Tuvimos una boba que pudimos capturar Pinchamos tres y las perdimos Dos veces arrastró la chicharra La caña que teníamos para el dorado La segunda vez fue la más emocionante de todas Cuando se hinchó realmente Y nos levantó el ancla, nos movió unos metros Y Mateo tuvo que remar para regular el kayak Y yo estaba peleando con la caña Y bueno, eso fue lo más emocionante Así que nada gente, gracias por el video Y nos estamos viendo en una próxima aventura Que pasen bien, bye bye gente, vamos Joder, date de vuelta Mati Nos vamos Nos vamos Nos vamos Gracias por ver el video